Agarramos tarejas de la música sabrosa que comenzamos a trabajar hace un poquito tiempo aquí en la ciudad de Puebla A la gente le ha gustado, sí, para bailar y gozar con el verraco con eso que dice Vamos a dedicárselo, sí, para el tierno del Caribe 6-6 Que ya está presente con nosotros, le damos un saludo a mi gran amigo, raro que sí, el Calú Y la gente de Caribe 6-6, para saludar a mi canal de Chaclopas y toda la banda de Caribe 6-6 Vamos a bailar, ahí va Y dice, para la banda de Chacolota Ya llegaron para el verraco Dice El ser de comandante que es ahora Salud de la palabra San Juanito Hernández, vamos a las 116 Manos de esa mierda para el pillo de Cineganza Para contestar a San Juan Ceballos, en la casa de Barazón Río Para sonido, mojamos La banda de Puebla Para Juanito y los guapitositos de la bella Rusia ¡Ale! La banda S-S-B Y que donde se apribe el barbón, nos va a chupar el cinzo ¡Y que donde se apribe el barbón, nos va a chupar el cinzo Y que donde se apribe el barbón, nos va a chupar el cinzo Y que donde se apribe el barbón, nos va a chupar el cinzo Y que donde se apribe el gringo, a todas las pantallas ¡Vamos a ver! ¡Venga suave, venga suave! ¡Viva! Aunque de este chico se pide un saludo de corazón Y se malaba de solera, pensaba que vengo a marcha Y es camati, santi, moñano, guadote, cacho, chorizo, chupas Y jamarrujos y siempre ¡Vamos a ver! ¡Viva como dicen! ¡Viva, cacho, chorizo, chupas, puro perro de corazón! ¡Ya baja de su chiquita, ve! ¡Vaya! ¡Y cuenta el tiempo de la distancia! ¡No lo vas a solar con los niños, yo me tengo que tener en su sitio, yo me tengo que tener en su sitio, yo me tengo que tener en su casa ¡Quiero ver, 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 a ver, a todos los grado, a todos los gradoos de la SAC! Verónica de la Cruz Vengo, Dalla, Adolfo Para hoy Vengo, Ruta, Sintercosa, Monecita Hoy ¡Vamos allá! ¡Venido, Espíritu, Pepe! ¡Sos malditos de la santa y de la casera y cojito! ¡Esta noche! Para Monecidad de Bolívar Para Mata de Guajaco Patiqueta de Chico Lofa Como siempre, proyecto al verreco, gracias Y tienes 82 ¿Qué mejor no se hizo, Perro, Cojito? ¡Vamos allá, como dice! ¡Vamos allá! Para Sonido Edición Para Sacaral de Sorpresca Hayacido y Name Sacaba en San Pablo Para Micalar el pecho Sonido ¡Súper tumbado! La banda de chocas de Maramoros El menor Rodríguez de Hijo del Gallo Para sonido de edición La voz se pare con nosotros, André ¿Cómo dice? ¿Qué dice? La chora puede cortar al perrago de la edición La chora puede cortar al perrago de la edición Para eso sin la quito la banda de Pachuca Ayotemos el sábado Para ese es un patrillo y con la flor pensadilla Llevo a los super patos Dignita el pico y el cincón Vamos a abrir Acerca sobre el chamaco sonido Para el chamaco chico Rosita Poniendo sonido de la risco serpado La chora puede cortar al perrago de la edición Ven a pensar Ven a que se va Y la gana es bueno y sonido continental Y el famoso Joramén Y el famoso Joramén Y el famoso Joramén Y el famoso Joramén Y ellos como hija de la nueva no se alegan La gente total joven a Cruz ¡Guayunegro! ¡Bien! Continuamos hablando y seguimos haciendo la música, el ritmo y el sabor contento.